Señor feliz me hiciste en un momento, la voz atiende de mi agradecimiento. Quiero darte pruebas de ser tu amigo, ya que tú fuiste más año y fiel que a mí. Gracias Señor, el ser tu amigo es mi verdadero mejor y mi amistad ya de continuo será la estrella de tu camino, sabré marir por ella. Perdí que en ella, si Dios querría, marir por ella, también sabría. Perdí que en ella, Señor en las palabras que has pronunciado, la dicha palabra de tu criado. Perdí que en ella, si feliz no eres yo, que sin la tuve esposa, no sabría ser yo. Bendigo a Dios porque él me da un amigo después de un gran amor. Dios me conserve tan grande ventura. Yo premiaré tu leal prazer, yo no soy, un buen amor y una amistad. Alegría adiós. Bendigo a Dios, el ser tu conocido, el ser tu conocido, el ser tu conocido, la vida que existe un señor. Bendigo a Dios, el ser tu conocido, el ser tu concepts de un höso, no sé si no sabes. Bendigo a Dios y pronto de mí tú sabrás. En premio de tus desmenos Hidalgo será yo, tú, yo, sí, lo quiero. Abrájame y adiós. Señor, aquí quedamos a tu servicio con alma y vida. Con el premio de tus desmenos, Señor, adiós, gran Señor.